Este 2018 se cumple en 15 años del Festival Luzes del Valle y esperan engalanarse con diferentes bandas del país como invitadas. Estas son la Banda Municipal de San José, la Banda de Acosta, Banda Cinem de Nicoya, Cedes Don Bosco, Banda Café Tarrazu, Banda Caucasus, Banda Cinema, Banda Cinem de Nicoya, Yo creo que va a ser un broche, que nos vamos a poner este año, tanto relevancia también para el patrocinador Copialianza que la trae, como para el mismo Festival Luces del Valle, que son los 15 años, que eso era lo que queríamos, algo que debería destacar estos 15 años y creo que una banda como esta es un regalo de veras para Pérez Celedón. En cuanto a las bandas del Cantón, estas serán escogidas luego del desfile del 15 de septiembre en las principales calles de San Isidro de El General. Hasta el 15 de septiembre sí, vamos a elegir las bandas, igual vamos a elegir una banda escuela y una banda de colegio, tenemos el temita de la banda independiente que todavía no lo hemos tomado el acuerdo definitivo de cómo lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer el 15 de septiembre. Importante para que también todas esas bandas que participan se luzcan, porque ustedes van a estar caminando y observando un poco. Sí, es lamentable porque también quieren que ser todas las bandas las que quieren participar, las que nos hacen digamos la solicitud, pero al ser solamente una banda de primaria, una banda de secundaria, pues sí tienen que destacar, si tenemos que tomar en cuenta también la presentación que hacen el 15 de septiembre, como que tienen que, si son elegidas, que tienen que cambiar algo parte del vestuario y todo, porque tienen que adecuarlo para la verdad, el elemento luz, que es el desfile. Y la carroza adicional, que es el elemento que empezamos a pedirlo a partir del año pasado, entonces puede ser que escojamos una banda, pero nuestra no entra a llevar carroza, entonces ese es uno de los requisitos que es la carroza y la banda. En la comisión organizadora siguen con todos los detalles para llenar de magia y luz al canto.